Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal Esta es la nueva habilidad que hemos desbloqueado Bienvenidos un día más a Crackdown 3 Y el último día estuvimos liberando este complejo, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a ver si liberamos otro que hay por allí Concretamente este O este Bien, este, de maquinaria, ¿vale? Tenemos mayor probabilidad de supervivencia Ese está por ahí Vale Perfecto Ahora vamos por aquí Muy bien Perfecto Y lo tenemos aquí al ladito Nos están disparando por aquí Muy bien Tengo que deletrearlo, agente No mates civiles inocentes Sí, parece que la hemos cagado un poco Muy bien Epa, 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 epa Chual Muy bien Ostras, tú Muy bien Muy bien Chual, hemos subido de nivel Perfecto Perfecto Muy bien Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Qué más puede quedar Por aquí abajo Vale, vale, vale Sientan el calor Sientan el calor Oh, chaval Andando Vale, ahí no Acabo de matar una mosca a cañonazos Vale Vamos por aquí Muy bien Juego Bifur Estás pateando traseros, agente Te marcaron como amenaza y desplegaron refuerzos a tu ubicación Muy bien Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir al siguiente punto Vamos a ver ahora Qué probabilidad tenemos de éxito por aquí 66 Y aquí 83 Vale, vamos a desbloquear esta localización De acuerdo, vamos a ver dónde está Dónde está el puto Tienen que subir ¿En serio? Vale, tenemos que ir por allí Vale A ver si podemos subir a la carretera Los escáneres atraparon a la gente Equipo de respuesta de la industria Neutralicen la amenaza Oh, ¿esto qué es? Ah, vale, son rocas Vale, mira Allí podemos coger El tema de la habilidad Muy bien Perfecto A ver si tenemos alguna más Mira, allí tenemos otra Y nos pilla Y nos pilla Como que de camino, ¿vale? Entonces Vamos Tropos terrestres industriales en camino Por aquí Chol Bestias pardas somos ya Vale, vamos a ver Dónde está el puto Que lo he perdido Vale, por acá Por aquí Por aquí Allí arriba Vale, pues de aquí Hacemos el salto Imposible Imposible Vale Vale Tenemos que subir allí Oh, chaval Ah, vale Es que esta es la otra Vale, la otra maquinaria Que tenemos que destruir Pero primero Voy a optar Por liberar este punto De acuerdo De acuerdo Vale Es este No los pilla bien Vale Punto liberado Perfecto Por aquí No hay nada más De interés Vale Allí Vale Que alguien me traiga El cadáver De la gente Vale Entonces Ahora sí Vamos A destruir Esta maquinaria Mira Creo que podemos Llegar Bien Aquí Solo asumiré Que eso Era necesario Muy bien Muy bien Vale Muy bien Están disparando Desde Vale Muy bien Perfecto Vale No llego Así que voy a tener que Bajar Lo que quiero ver Es Es hora de acabarla La amenaza de la agencia Está aquí Se marcaron como amenaza Agente Refuerzos enemigos Van en camino Hacia ti Serio Objetivo Objetivo Localizado Matar A voluntad Vale Bien Perfecto Continuamos Toma ya Vale 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 Ahora creo que Deberíamos subir Por aquí Vale Vamos a intentar No Ahí no puedo subir Chaval Vale Vale Muy bien Perfecto Tenemos la mira Fija En la amenaza De la agencia Mueve Nos queda muy poquito Para derrotar a Kamm Otra vez la agencia Encuentren a los intrusos Perfecto Mientras más tiempo esté operando este lugar Mayores serán los problemas Destruye las máquinas Cierra esta cantera Vale Todos los equipos Hay una amenaza De la agencia Cerca Ataque Neutraliza Perfecto Vale A ver si puedo subir Por aquí Vale Si Vale Voy a intentar Encargarme De esos Pero Vale No puedo Por aquí Si ves algún equipo De minería Activo Destruyelo Eso me dolió Vale Bastantes enemigos Por aquí Vale A ver Vale Agentes localizados Líquidense Bien Para liquidar aquí Muy bien Vale No sé si ya Perfecto Tengo Eso llamará su atención Perfecto 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 Muy bien Perfecto Muy bien Parece que queda otro Por aquí Este El desastre del resto Del resto del equipo De Kahn Muy bien Kahn El núcleo De la mina Está vulnerable Me importa un bledo Lo que tengas que hacer Defiende tu preciada Kimera Y mata a ese Maldito agente Listo o no Creo que alguien Va a salir a jugar Detecto fluctuaciones De energía irregulares Que irradian Desde el centro De la cantera Debe ser el núcleo Vale Perfecto Pues ya tenemos Me imagino que Para luchar Efectivamente Con Kahn Pero Eso lo vamos a dejar Para otro vídeo Muy bien chicos Pues eso ha sido todo Por ahora Espero que os haya gustado El núcleo Es el corazón De la operación De Kahn Si lo destruimos Todo este lugar Se apagará Si ha sido así Dale un like Y suscribiros Vale Esta pelea No terminará Sino hasta que se agote La fuente de poder De Kahn Perfecto Muy bien chicos Pues lo dicho Si os ha gustado Dale un like Y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Volviste por más agente? Que valiente Que estúpido